En el Día Mundial contra el Cáncer de Sangre, que se conmemora este 28 de mayo, es fundamental concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y detección temprana de estas enfermedades, indicó la directora del Banco de Sangre en el Hospital General de la Secretaría de Salud, Silvia Margarita Valles Vázquez. Sí, el día de ahora se pretende dar a conocer todas las enfermedades que involucran a la sangre, que son malignas, como es leucemia, linfomas, células plasmáticas, que generalmente la más importante o la que más se menciona es el mieloma, con el objetivo de dar a concientizar a la población de que existe una gran cantidad de personas que padecen estas enfermedades, tanto niños con las leucemias linfocíticas agudas y gente adulta mayor, en el caso de los mielomas o incluso gente más joven con cualquier tipo de leucemias. ¿Por qué queremos que la gente se concientice con estas enfermedades? A pesar de que no son enfermedades que tal vez se puedan evitar, si son enfermedades que requieren mucho el apoyo de la población, no únicamente de sus familiares. ¿Por qué la población? Porque estas personas requieren muchas transfusiones durante el tiempo en el que duran enfermos y es importante recalcar que a pesar de que son enfermedades malignas, muchas de ellas tienen alta probabilidad de ser curables, como en el caso de los niños con leucemias linfocíticas agudas, tienen un 90% de probabilidades de curarse de la enfermedad. No así otras enfermedades, por ejemplo el mieloma, que todavía no se considera una enfermedad curable, pero sí dura mucho tiempo. Las personas pueden llegar a vivir muchos años con la enfermedad y durante este periodo en el que estén enfermos requieren de muchas transfusiones. Entonces es importante que la gente se concientice, haga conciencia de que tenemos gente que padece estas enfermedades y los podemos apoyar donando sangre, donando plaquetas, donando plasma o incluso también podemos llegar a ser donantes voluntarios de médula ósea. En estas enfermedades el tratamiento general es quimioterapia y hay varias líneas de tratamiento. Cuando el paciente recibe quimioterapia y vuelve a tener una recaída de la enfermedad, dependiendo también de muchas circunstancias, pero de forma general algunas ocasiones es candidato a un trasplante en médula ósea. Y para poder tener acceso al trasplante de médula ósea, pues una persona sana se lo tiene que donar. Es un proceso similar, pero más diferente que lo que es donar sangre, pero en el cual nosotros también nos podemos convertir en beneficiarios a estas personas. ¿Qué se hace? Pues lo que se hace es, se toma una muestra de las personas que quieren ser donadores de médula ósea y no donan, se queda en una base de datos, sus registros y cuando haya un paciente que requiere un trasplante en cualquier parte del mundo, se checan el registro de quién puede ser compatible con él y una vez que se determina compatibilidad, pues entonces le hablan a esa persona y ella donaría la médula ósea, que es un proceso muy similar, no son punciones en el hueso, son un proceso similar al de la donación, pero que puede llegar a salvar vidas. Que la gente conozca que puede donar sangre, que la gente conozca que puede ser un donador de médula ósea, es importante para la población difundirlo y pues por eso es que se ha designado este día como el día del cáncer de la sangre. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.